Ya, listo, ahora sí ya estamos grabando. Bueno, reinicio para que quede bien la grabación, estábamos presentando a Gabriel Zurdo, con el cual le une una gran amistad hace muchísimos años, y además de eso, Gabriel fundó, después de un pasaje por compañía de primera línea, fundó su propia compañía, se llama VTR Consulting, con un grupo de colaboradores, que algunos también Javier y Santiago, otros tenemos, Sebastián, perdón, ya tenemos acá conectados, y hoy, sin lugar a dudas, es una de las cinco personas que más saben de seguridad informática de la Argentina y de toda la región, de hecho, ha estado innumerable veces, lo bueno es que está en la televisión y sigue siendo mi amigo, eso no es menor, no es menor, y un poco en el mundo que vivimos hoy en día, con todo esto en boda digital, estamos todos, de hecho, hoy estamos todos en nuestras casas trabajando, toda esta cuestión de, desde este mismo Zoom que estamos usando, la interacción que tienen las familias, con la tecnología, y algo muy importante es que, a veces la brecha generacional, ¿qué pasa? Que nuestros hijos, con síndrome Down, manejan mejor la tecnología, muchas veces que los padres, en líneas generales, y eso genera a veces muchas dudas, muchos miedos, mucha falsa noticia que hay, y bueno, la idea es que hablamos con Gabriel, y haciendo algunos comentarios, un día me dijo, sí, la verdad que podemos dar, dar una charla para todas las familias, después la idea también es hacer una adaptada para los jóvenes, con las personas con síndrome Down, la verdad que vamos a hacer una también para ellos, adaptada, pero esta es un poco que sea para la familia, así que, sin más presentación, porque ustedes no vinieron a escucharme a mí, agradeciéndole enormemente, a BTR Consulting, y a Gabriel y su equipo, nada, te dejo con ustedes, Gaby, para que cuentes un poquito, y bueno, y nos puedas enseñar de todo esto a nosotros. Dale, bueno, muy bien, Marce, gracias, lo más importante para mí hoy es que voy a pedir una moción para hacer una charla de esta todas las semanas, si es posible, para escucharte, para decir cosas buenas y lindas mías, me ahorro terapia, gracias Marcelito por todo lo que dijiste, pero estoy muy agradecido en serio, pero bueno, de nuevo, gracias Marcelo, Asdra, y a las familias que asisten por el espacio, honestamente, nos interesa mucho compartirles con total humildad nuestra experiencia, Marcelo decía, yo tengo 52 años, soy papá de Lola y Mateo, Vero, mi mujer, hace 30 años que me digo a esto, con una regambre original en auditoría de sistemas, luego en seguridad informática, ciberseguridad, y bueno, el devenir del camino y de la profesión nos encontró con Marcelo hace mucho tiempo, y en eso seguimos, pero les decía, genuinamente nos interesa compartir la información a la que accedemos, a partir de que, si querés vamos a la primera slide, Marcelo, por la práctica profesional, nuestra especialidad es riesgo tecnológico, trabajamos desde hace 10 años en MetaR Consulting, algunos números sencillos, algunos países en los que desempeñamos tareas, más o menos en tres países llegamos ya trabajados o trabajando también, el foco, si querés paciente, es auditoría de sistemas, riesgo tecnológico, ciberseguridad, siempre enfocando a compañías, negocios, infraestructura, telecomunicación, pero con una particularidad que descubrimos hace mucho tiempo, le estamos prestando muchísima atención a las personas, estamos convencidos que la tecnología, a veces digo, suena un poco rústico decirlo, pero es así, lo queremos así, la tecnología es como el papel higiénico, están todas las casas, están todos lados, es barato, accesible, y cuando no lo tenemos nos volvemos locos, nos desesperamos, y todo depende de las personas, hoy creemos en el factor humano, por eso nos encontramos con esta experiencia, y queremos transmitir lo que no vemos que están transmitiendo las compañías tecnológicas, es nuestro punto de vista, pasemos al siguiente, a partir de esto, fíjense, situaciones puntuales, en las últimas ocho semanas, muy sencillo de interpretar, phishing, que es una de las técnicas, concretamente el 44% de los ataques, son cometidos a través de una técnica que se llama phishing, ahora después lo vamos a abrir, vamos a trabajar detalladamente en esto, pero lo que nos preocupa, especialmente, es que hoy en el planeta, hay más teléfonos que personas, y que uno de cada tres nenes, no importa la edad, la ubicación geográfica, su condición, son usuarios de internet, y que especialmente, en la línea de abajo si se fijan, el 25%, uno de cada cuatro nenes, nenes es menores de edad, de menores de 18 años, dice que experimentó algún tipo de molestia, o situación incómoda en redes sociales, y en particular, nos preocupa, nos ocupa, que uno de cada cinco chicos, de entre 8 y 11 años, tiene un perfil en red social, y precisamente, después lo vamos a ver, cuando tratamos de abuso de menores en el entorno digital, o pedofilia, en situaciones de menores, la franja etaria más atacada, va entre los 8 y 12 años, es sintomático, que, por ejemplo, los días con la cuarentena y la pandemia, hemos visto, en la pandemia, individuos masculinos, poniéndole situaciones de desnudez, Y la respuesta de Instagram fue, cuando los papás denunciaron la situación. No es el caso. Despreocupación por parte de la industria. Una, lo vamos a hacer, por parte de las regulaciones y los gobiernos. Dale Marce, pasamos a la siguiente. Vamos a plantearnos desde los generales o particular, cuál es el problema que vemos. Un mundo conectado. La verdad que los últimos años son simplemente, en verdad, de los fraudes. Que fue la licencia de las páginas web, y en los últimos años, las plataformas. Esto, que propiniquen, como dice ahí, como incendios forestales... Gaby, puede ser que estamos con algún corte de la señal, porque me están diciendo que se corta, y a mí también se me está cortando un poco. No sé si soy yo. Sí, me están diciendo... Sí, sí, Marce, me está cortando un poco también. Ah, a ver. Yo estoy bien, ¿eh? ¿Yo estoy bien? A ver, a ver ahora... Ahí, ¿me escuchás bien? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos bien, sí. A ver, ahora. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahora sí, Gaby. Perfecto, perfecto. Decía, las estafas de lo que era el cuento del tío originalmente, en los 90 pasó a los entornos web, y en los últimos años a los entornos móviles. ¿Qué provocó? En este informe lo evidenciamos, y es con lo que convivimos permanentemente en nuestra práctica profesional, una pandemia de fraudes y ataques cibernéticos que no necesariamente llegan, en todos los casos, a un delito, pero sí que existen y son cuantificables. Entonces, vamos a ver por qué lo vinculamos con la charla de hoy. Dale, Marcelo. Hola, hola. Ahí estamos. ¿Se escucha, Marce, sí? Sí, sí, sí. Estaba en mute y yo me saqué el video y el audio, pero sí, sí. Dale, yo te aviso si hay interrupción. Bien, perfecto. Decía, los fraudes y los ataques, que no necesariamente se constituyen en un delito, utilizan una autopista, que ¿cuál es? Hoy por hoy hay más tarjetas SIMS que habitantes en el planeta. Alrededor de entre el 51 y el 53% de la población, internet fija. En Argentina hay más teléfonos que habitantes. Somos 44 millones de habitantes, 45, y hay casi 65 millones de teléfonos, o probablemente a esta altura, más. Lo particular es que en Argentina, hoy por hoy, estamos en el top 10 de los usuarios que consumen internet en el mundo, y estamos ostensiblemente por arriba del promedio mundial de consumo de redes sociales. A punto tal que, durante la cuarentena, un 15% de los adultos maduros, hombres, caballeros, mayores de 18 años, llegan a mirar el teléfono celular hasta 190 veces por día chequeando. WhatsApp, redes sociales y comunicaciones varias. Esto es lo que evidencia el grado de exposición, que a la hora de, como lo anticipábamos antes de la charla, Marcelo, a la hora de terminar la cuarentena, el consumo de internet escaló a un 45-50% más respecto de datos. Y hoy por hoy tenemos una elaboración de un dato preliminar, porque, como dicen los noticieros, la información, la noticia está en proceso. Tenemos una aceleración, un aumento de la cantidad de ataques de alrededor del 300%, que obviamente, que están provocando un aumento entre el 50% y el determinado todavía, de concreción de delitos informáticos. Vamos. Próximo. La anterior. Uno de los ejes que más nos preocupa respecto de... No, la anterior. ¿Qué sabe tu teléfono sobre vos? Es, ¿qué tiene nuestro teléfono de información sobre nosotros? Nuestro teléfono, y hoy por hoy, otra vez, 190 veces por día, chequeamos todo tipo de información. El problema consiste en que señal de GPS, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, histórico de navegación, y una enorme cantidad de información que determina, por ejemplo, lo que llamamos carding, que es una tarjeta, una ficha que históricamente se asimilaba a nuestra hoja financiera. Hoy por hoy, nosotros lo estamos asimilando con nuestra hoja de vida. Nuestra vida, en formato digital, está subsumida en nuestro teléfono o en nuestro dispositivo. Tenemos una estadística que, en Argentina, en la zona de Capital, y ambas, hay casi más dispositivos que habitantes de la familia. Especialmente los chicos, hoy están interactuando, y especialmente durante la cuarentena. Tablet, iPad, un teléfono, consola de juego, sea Xbox, Playstation, o lo que quieran. Y por todos los frentes, tienen una situación de amenaza. Ahora vamos a ver por qué. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué hoy la friolera de 50 millones de WhatsApp por minuto, algo así como 65.000 millones de WhatsApp por día, son los que se consumen? Quiero decir, WhatsApp y Telegram son los dos principales canales a partir del cual las bandas de pedófilos físicos, como el que agarraron en Villa de Voto hace dos días, o como el individuo que está detenido, creo que ahora con prisión domiciliaria, que era el médico del Hospital Garrahan, mantenía recursos digitales en su casa material, lo producía y comercializaba, u ofrecía redes de comercialización. Son uno de los canales a través del cual hoy Telegram reconoce que está eliminando, durante los meses de enero, febrero y marzo, 26% más de grupos de chateo y de usuarios de chateo, y que Abril perfila ser el peor mes de la historia respecto de la identificación de contenido inapropiado sobre imágenes de desnudez o de abuso sexual de menores. Entonces, cuando sostenemos esto, y en cualquiera de nuestros hogares nos encontramos con nuevos hijos, que hoy tienen, como dice la slide, y es bien, bien gráfica, que tiene hoy, que la que tenía el presidente de la primer potencia mundial, por ahora, se está peleando con China, hace 15 años, es dramática. ¿Por qué? Yo les quiero agregar un dato importantísimo. La Internet Watch Foundation, que es una organización sin fines de lucro, que emplea a ex policías y a gente como nosotros, puede ser Marcelo, o yo, con el equipo que me acompaña en BTR, que nos dedicamos y nos retiramos, identificó que un tercio del material de contenido inapropiado, con imágenes de desnudez, foto y video, o abuso de menores, abuso sexual de menor, es generado por los propios chicos. Un tercio del material es generado por los propios chicos. Y que un porcentaje altísimo de esa información está en un país de Europa. Yo vuelvo al comienzo de mi charla. No es un problema tecnológico, es un tema de las personas y de su educación. Porque el grisete electrónico, el teléfono, las redes sociales, pedir una pizza, tomar un taxi, ahora trabajar a distancia, estudiar en todos los medios de terapia, ir al... Cuando nosotros contamos que en una sesión de Zoom de hace poquitos días, un cliente nuestro nos dice que en una reunión con 20 personas tuvieron la desagradable experiencia de haber visto en un video una intercepción, la violación de un bebé, es lo que explica que la tecnología funciona tal y como quiere el ser humano. Y lo que hay que aprender es a controlarla, supervisarla y educarla a los usuarios. ¿Qué es lo que dice el World Economic Forum? Perdón, Gabi. Como entre otras organizaciones. Perdón, Gabi, ¿me escuchás ahí? Sí. Esto es para toda la gente que está. Obviamente, toda la gente son familias y eso. Y no es... Y ya van a ver cómo Gabriel va a ir avanzando a medida que avanzamos. No es para que la gente salga corriendo ahora y le saque todo a sus hijos, ni nada por el estilo, sino que creemos con un poco lo que he aprendido yo tantos años con Gabriel y su equipo, que la única forma de uno poder proteger mejor es conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede en el mundo virtual. O sea, esto, porque conozco mucho a la familia, seguro puede estar diciendo, uy, ¿qué hago con esto? O sea, esto es terrible. No, no. Esto es simplemente una muestra de lo que sucede en el mundo virtual y cómo tenemos que hacer nosotros para cuidar a nuestros hijos, permitiéndoles el uso de la tecnología, pero con ciertos cuidados, controles, que es un poco lo que va a ir avanzando. Quiero agradecerlo porque si bien yo conozco la presentación, capaz que alguno que está viendo hasta acá dice, uy, ¿qué hago? Salgo corriendo y en este momento le está sacando todos los celulares a los hijos y después nos van a matar a nosotros, a vos y a mí, Gaby. Pero quédense tranquilos que es simplemente para mostrar un poco qué es lo que pasa en el mundo actual. No más que eso, perdón la interrupción. Tal cual. Y también documentarles, digamos, desde el punto de vista informativo, de dónde surgen estas cuestiones. Yo contaba al inicio de la charla, antes de que empezáramos, le comentaba Marcelo, que nos cuesta mucho creer, y tiene, otra vez, insisto con esto, no es un tema tecnológico, es un tema de educación. Que se ve una vacuna contra el coronavirus, cuando la mayoría de la gente de a pie sabe que no existe una vacuna contra el coronavirus, sin embargo, en foros se vende y hay gente que la compra. Entonces, esta es una de las directrices centrales de esta charla que tiene que ver con esto. El top ten de las amenazas habla de que la fuga de datos y los ciberataques están en el top ten para el BSI, que es el Business Continuity Institute, que es un organismo de mucha reputación, y para el World Economic Forum, tanto la fuga de datos, es la slide siguiente de Marcelo, la fuga de datos como los ciberataques delito, constituyen entre el cuarto y el quinto puesto de riesgo a nivel mundial a considerar hacia el futuro. Entonces, también surgiendo de nuestra experiencia profesional y de nuestras investigaciones, hoy por hoy en Cono Sur, Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, tenemos que reconocer que el 50% de las compañías, otra vez, insisto con este concepto, fueron atacadas. 50% de las compañías fueron atacadas. ¿Eso quiere decir que hayan sufrido un hackeo? No. Los ataques son continuos y permanentes. Esta idea les quiero llevar. Cuando digo, uno de cada cuatro chicos sufre una situación incómoda en redes sociales. Uno de cada tres usuarios de internet son nenes, son chiquitos, son menores de edad. 50% de las compañías reciben ataques continuamente. De ese 50%, un porcentaje chico, menor, alrededor de entre el 15 y el 20%, dependiendo del vector de ataque, sufre un delito económico. Ahora, ¿cuáles son los delitos más importantes? A través de los cuales, de otros tipos de delitos que ahora vamos a dar. En el 28%, malware, lo más importante. ¿Qué es malware? Es un programa que se inserta, por ejemplo, un tutorial para prevenir coronavirus. Cuando lo descargamos, se instala en nuestra máquina o en nuestro teléfono y hace otra cosa. Nos toma el teléfono y reenvía información. Página siguiente, Marcelo. A partir de un malware, lo que estamos viendo es que los ataques, tanto económicos, como los reputacionales, como los de abuso de menor, o intentan, o los intentos de abusar de menor, cada vez son más sofisticados. ¿Por qué? Se retroalimentan de la industria. Se utiliza un mismo malware. Por ejemplo, uno que se llama Emotet, no importa el nombre, se puede llamar Carlitos, no importa. Es utilizado para cometer un fraude en un banco por 20 millones de dólares, pero también puede ser utilizado para robarle la identidad a una persona y denigrarlo en redes sociales. ¿A qué los quiero convocar? A que empiecen a tener, como decía Marcelo, conciencia de que Internet nos conecta al mundo, pero lo que no sabemos es quién en el mundo se conecta con nuestros hijos. Esto es absolutamente así y no es para generarles miedo, sino conciencia. En Internet no hay derecho al olvido. Hay muy pocos países que están trabajando este concepto y hasta hemos conocido, googleenlo, lo van a encontrar. El primer caso en Francia, de un chico que ahora es mayor de edad y demandó a los padres por haber publicado fotos desde que nació hasta su mayoría de edad, contando toda su vida. La cuestión de privacidad y del no derecho al olvido es algo importante y de lo cual tienen que ser conscientes pensando en el futuro. Esto es lo que les decía antes. Importantísimo de entender. Separar entre un ataque, un fraude cibernético y una fuga de información o derecha. Hoy la más reciente es la que Zoom, que tiene una demanda penal hoy, reconoce que filtro información o, dicho de manera elegante, compartió información con el grupo dueño de Facebook respecto de qué usuarios se conectaban a sus servicios, desde dónde y desde qué dispositivo. Entonces, no solo tiene que ver con las amenazas de malware, el phishing que mencioné antes, sino que también hay situaciones como la que vivió Ecuador, todo un país, y aparte de las elecciones que tuvieron el año pasado, una compañía que iba a hacer marketing digital, tercerizó la nómina completa, como si fuera el RENAPER de Argentina, a una compañía de marketing en Miami, en Estados Unidos, en un servidor mal protegido y le robaron la base de datos con número de documento, profesión, domicilio, situación financiera bancaria, enfermedades, antecedentes penales. Entonces, no todo tiene que ver con el fraude, no todo tiene que ver con los ciberdelitos, sino con que el 25% de las situaciones de fuga y exposición de información, tiene que ver con errores involuntarios, con negligencia de gente que opera esta información. También supimos que en los últimos días, Zoom y otras plataformas de videoconferencia que empezaron a ser utilizadas intensamente, fueron accedidas sin autorización, a partir de qué? De bases de datos, de passwords, robadas en los últimos años. Esa información se comercializa, de la misma manera que les contaba antes, que se comercializa una inexistente vacuna contra el coronavirus. Sigamos. El robo de identidad es otra instancia que me interesa marcarles especialmente. Casos sintomáticos o ejemplificadores. Una señora a la que le simularon un perfil falso de redes sociales, le abrieron cuentas bancarias en uno de estos bancos en donde digitalmente podés abrir una cuenta y ni siquiera hace falta físicamente presentar nada. Hoy por hoy, en la cuarentena, esa señora hasta tuvo que hacer un pedido de que la incluyan en el veraz porque alguien tiene su documento, sus perfiles de redes sociales, cuento que están encontrando es que la increcen en veraz para que nadie más pueda abrir una cuenta con su nombre y su DNI. Ponemos, pasá la siguiente, Marcelo, por favor. Ponemos demasiada información en nuestro teléfono y en redes sociales. Hablando de esto, detectamos y observamos que en el 50% de los casos los teléfonos infectados les preguntarían y si quieren después en la sesión de charla o preguntas y respuestas lo vemos. ¿Quiénes tienen un antivirus en su teléfono? Existen programas que están embebidos, ocultos, en las apps que bajan de los stores de cualquier marca. Luego, esas apps, por ejemplo, reenvían, después de acumular todo lo que hicieron durante el día, información sobre ustedes y es por eso que después cuando mencionan Cancún, lástima que ahora no se puede viajar, o escriben en Google quiero comprar un Chevrolet o una marca de autos, automáticamente entre otras cosas les aparecen menciones, ofertas, promoción, el igual que tuvieron que reconocer que estas conversaciones pero dijeron que solo entre el 2% y el 3%. ¿Para qué? Para escuchar los acentos por región y mejorar los autores de voz. ¿Quién puede eso? Como dijo Marcelo, no pretendo asustar pero sí evangelizarlo de alguna manera respecto a que esto es una realidad muy poco atacada y muy poco observada. Pasamos a la siguiente, Marcelo. Seis envían por día en una sola campaña de phishing. Phishing creció 250% en el año anterior. Es pasar a la siguiente, la comisión del delito de fraude que incorpora muchas de las cosas que les estuve charlando dura entre 4 y 8 horas, luego desaparece y extrañamente vimos que el teléfono celular, el dispositivo, la tablet aumentó esta incidencia delito 24%. Acá si querés para la audiencia te interrumpo para preguntar una anécdota que fue de la semana pasada y como esto se habrá que tener cuidado imagínense que a mi hija 24 años y hija mía que no tengo claramente el nivel tuyo en esto pero obviamente conozco la cuestión me dice papá, papá, vení porque me parece que caí en esto, Fiji, Fiji es suplantación de identidad le mandaron un mail la típica esto para todos de que no se había debitado porque la cuenta de Netflix en casa está a nombre de ella que no se había debitado de la tarjeta por supuesto la tarjeta es mía ¿no? por supuesto pero no se había debitado la cosa ¿qué hizo? entró puso su clave que obviamente es la misma clave que tienen los correos y se dio cuenta cuando la página era exactamente igual a la de Netflix exactamente igual y se dio cuenta cuando llegó a la de cargar la tarjeta ahí se dio cuenta bueno después tuvo que cambiar la password no solo de Netflix tuvimos que cambiar la password de sus cuentas y todo si hubiera puesto la tarjeta automáticamente aparte era una extensión mía o sea que podía gastar algo automáticamente la habían robado no solo la cuenta de correo no solo la password que además era de correo sino además lo dato de la tarjeta o sea y uno si lo miraba a simple vista era el sitio de Netflix prácticamente igual era impresionante lo que hablabas vos de la sofisticación para contar un caso que pasó la semana pasada así de la vida misma bueno imagínense que es una cuestión estadística lo que cuenta Marcelo en una sola campaña 6.000 millones de mails en un lapso de entre 4 y 8 horas es muchísimo ahora después termina siendo una cuestión estadística hay un porcentaje de la gente que es el siguiente de cada 10 personas que reciben una plantación de cada 10 personas 4 descargan el link y de esas 4 el 70% cargan los datos que le piden que en general su user ID su contraseña y algún dato bancario sea la cuenta la contraseña o la password del home banking y el número de tarjeta de crédito obviamente con el PIN pero esta es una sola técnica pero insisto con esto los vectores para la comisión para los ataques y la comisión de delitos luego son utilizados para otros propósitos ahora después vamos a ampliar con el resto de la semana ahí se los entrecortó te nos quedaste congelado Gaby te agarró te agarró un virus algo pasó la gente que está conectada si quiere puede ir en el chat dejando alguna pregunta si quieren y después al final vamos a tener la posibilidad de que el que quiera puede levantar levantar la manito y ¿cómo se llama? se se le cayó la conexión me parece ¿no? raro que aparece ahí conectado igual ¿no? sí ahí volvió bien ahí volviste Gaby te agarró un virus y te caíste me interceptaron me están escuchando los de Zoom redes sociales todo lo que vimos ahora es un muestreo un pantallazo de la innumerable cantidad de delitos y lo dinámico que son ¿cuál es la autopista ideal para esto? las redes sociales hoy por hoy el conglomerado diría más importante es ustedes saben que el dueño de Facebook Instagram y Whatsapp es el mismo dos mil y pico de millones Facebook 1200 Whatsapp otros 1100 1200 Instagram en donde la gente pone por ejemplo en la próxima slide la información de su vida a dónde va de vacaciones en dónde vive a qué hora va a trabajar en dónde trabaja cuál es su número de teléfono hay muchas situaciones que se están dando con los adolescentes por ejemplo Instagram me está sacando los likes igual que muchas redes sociales por el tema de que genera conflicto porque si no me ponen likes y demás ¿qué están haciendo los jóvenes? se pasan a la versión business de Instagram que es gratis pero que tiene una particularidad precisamente como es business hay que ingresar mail y número de teléfono con lo cual están abriendo la puerta a que gente desconocida y recuerden esto nuestros hijos se conectan al mundo a través de internet y de las plataformas hay más dispositivos en la casa que habitantes no sabemos quién del mundo se conecta con nuestros hijos entonces reflexionen respecto de todo lo que ponemos en redes sociales yo no uso redes sociales solo tengo LinkedIn que es un currículum mío tengo una pelea y una discusión permanente con mi mujer y mis hijos respecto de evidenciar o publicar todo el tiempo que hacemos vamos a la próxima importantísimo porque se lo cuento desde la otra perspectiva cuando nos encargan una investigación una de las primeras cosas que hacemos es esto es ir a ver redes sociales luego ir a la deep web a la dark web y a base de datos donde obtenemos información que los delincuentes también obtienen entonces es importante también tener en cuenta que hoy lo que busca la industria tecnológica y de telecomunicaciones es conectividad total más del 60% de los fraudes online se logra a través de los dispositivos móviles sean smartphones o tablets o ipad próxima slide tengan en cuenta esto nos despertamos y vemos el teléfono antes de darle un beso a nuestro marido mujer hijo y nos vamos a dormir y antes de poner la almohada la cabeza en la almohada lo último que vemos es el teléfono estafas de los que se les ocurra en el 2019 estafas de romance señoras que luego no denuncian porque están casadas o están en pareja pero que son estafadas a través de alguna red social y les terminan sacando dinero sorprendentemente en estas semanas el gobierno norteamericano va a entregar 55.000 visas y green cards en el sorteo que hace anualmente el 21 de octubre empieza la inscripción gestorías para acelerar y obtener green cards y visas para Estados Unidos no es real no sale 2.000 dólares 2.000 dólares es lo que le roban podríamos seguir horas pero hay una esto lo van a ver después en la documentación hay una inconmensurable cantidad de fraudes enmascarados en las técnicas que vimos antes dale Marce vamos a la próxima que es importante desde este punto de vista que las mecánicas para acometer todos los delitos que vimos hasta ahora son empleadas y utilizadas para abusar de los chicos en el entorno digital pero se los resumo se los subsumo hay que tener en cuenta dos cosas principales anonimato y apropiación de identidad enmascaramiento de identidad yo puedo en este momento abrir un perfil que se llame Marcelo Varela con la foto de Marcelo copiar su interactuar con gente en el mercado como también puedo armar un fake whatsapp o un fake position de GPS y simular que estoy en otro lugar y que tengo un whatsapp y no soy yo soy otra persona entonces otra vez no es para asustarse es para tomar conciencia de que organizaciones generan delitos que para el 2021 proyectan un ingreso de 6 mil billones 6 mil millones de dólares en el 2021 o sea 6 big 6 mil millones de dólares en concepto de fraude de delitos cibernéticos ¿cuál es el problema con el abuso de menores en el entorno digital? que no lo podemos cuantificar ¿por qué? porque el delito económico cuando a cualquiera de nosotros les viene un cargo en una tarjeta que no corresponde o les falta plata en el banco o como a un banco de Buenos Aires le robaron 20 millones de dólares hay alguna cuenta que no cruza cuando se trata de abuso de menores en el entorno digital no se puede cuantificar porque en general como abusan de la inocencia de la de la inocencia y de la pureza de los chicos los chicos no lo cuentan porque no saben que eso es malo y además de eso si se dan cuenta porque lo sufren termina siendo un delito que en muchísimos casos ni siquiera tiene una persona física a quien acusar entonces lo que están viendo en el cuadro naranja en donde resumimos este concepto los delincuentes lo voy a leer literal pueden estar viendo material en Inglaterra alojado en un servidor en Holanda mostrando imágenes de producidas con chicos del sudeste asiático pero producidos en Latinoamérica que es mucho más barato de producir entonces esta es la pandemia a la que nos enfrentamos aparte del coronavirus vamos a la próxima slide ciberbullying primer tema que nos convoca luego de toda esta larga introducción pero que era importante el anonimato y la no percepción o registro del daño causado a otro y la luego viralización son los motores que utilizan los que hacen daño a través del bullying digital hostigar difamar abusar de su imagen mentir generar grupos de odio o de molestia digital permanente hace que el anonimato y la imposibilidad de registrar el daño por parte del entorno generen la multiplicación de esta mecánica por lo general el ciberbullying los chicos no lo cuentan suele saltar como pasó ahora con el caso del pedófilo de Villa de Voto el que agarraron hace dos tres días cuando un chico cuenta alguien del entorno del grupo o ve en redes sociales o es testigo del sufrimiento de alguno de los chicos quiero decir ahora lo vamos a ver en las recomendaciones esto es un mal menor que tiene que ver con el sufrimiento de los chicos pero que muy pocas veces es evidenciado por los chicos vamos al próximo a la próxima slide Marce sexting práctica cada vez más habitual entre chicos aunque les parezca mentira de 12 a 18 años la práctica de utilización de Whatsapp y Telegram para sacarse fotos o requerir fotos al otro como prueba de compromiso o como un desafío es que es algo que cunde y cada vez es más habitual yendo a los mayores de edad a los de más de 18 en una investigación o sondeo que hicimos la gente las personas masculinos y femeninos de entre 18 y 45 años reconocieron que uno de cada cuatro sufrieron algún tipo de amenaza en alguna pelea respecto de te voy a evidenciar voy a compartir tu video tu foto o lo que sea en tu grupo de Whatsapp o por mail tengan en cuenta esto también es importante lo que vayan a generar lo que vayan a generar los chicos no solo reside en el dispositivo físico con el que se conectan a redes y a plataformas cuando remiten estas imágenes las fotos y los contenidos en video pueden multiplicarse en otros sites es por eso que hoy por hoy hay una controversia importante con el site de pornografía más importante que hay que es Pornhub que recibió en el año 2019 la friolera de 40.000 millones de videos de visitas perdón de visitas incluye videos de violación y abusos de menores a punto tal que las agencias de seguridad como el FBI hacen research de chicos porque los pedófilos y Pornhub recepciona video y material de condición doméstica de abuso de menor entonces tengan presente esto es necesario que lo conozcamos para poder explicárselo a nuestros hijos a nuestros chicos vamos al próximo Marcel bueno seguimos con sexting es más de lo mismo grooming la combinación de ciberbullying sexting y grooming son las tres situaciones que más frecuentemente se dan grooming es la situación en la que un adulto mayor se enmascara otra vez se oculta detrás de la imagen de un menor simulando amistad y propicia y genera una situación de confort de comodidad para abusar o terminar obteniendo una situación o generando una situación impropia en función de su condición de inocencia o de desconocimiento de lo que está pasando en el año 2018 todavía no tenemos los números 2019 son en el ámbito de capital en el Gran Buenos Aires se recibieron 50.000 denuncias de grooming yo los quiero llamar a la reflexión respecto de si se recibieron 50.000 denuncias imagínense cuántos deben ser los casos el organismo en Estados Unidos que administra las denuncias de chicos abusados desaparecidos y violentados dice que de marzo del 2019 a marzo del 2020 se duplicaron las denuncias y sostienen lo mismo cuántos casos deben haber que por lo que dije antes los chicos no pueden registrar o no pueden evidenciar que no están siendo denunciados o conocidos vamos a la próxima slide antes que lo expliques Gaby antes que lo expliques yo quiero porque esto es para la audiencia y también para después mucha gente como siempre pasa estas cosas siempre triplica o cuatriplica la gente que después lo ve en diferido de los que están online o que por suerte son muchos la realidad es que en nuestra comunidad para nuestra comunidad es un temor muy grande a ver todo el tema del abuso sexual que ya de por sí es algo deleznable en nuestra comunidad por las características de nuestros hijos es algo que siempre tiene mucho miedo en los padres genera muchos temores porque en general la persona con síndrome es una persona como siempre digo hay una persona que me dijo deberían ser políticos y se soluciona la Argentina porque tienen cero maldad y no mienten entonces imagínate resolveríamos la Argentina si las personas con síndrome fueran los que gobernaban el país pero esto esto también hace que como ellos por su por su forma de ser y un montón de características tienden mucho a eso y los padres es muy importante esta charla para que los padres entiendan justamente para que puedan hacer esa tarea que vos estás explicando de ese control ese estar arriba el ver con quién estás chateando con quién estás en el Facebook con quién estás o sea porque y como los padres justamente es lo que buscamos en esta charla tienen tanto desconocimiento como se llama al principio de la tecnología es importante esto que entiendan y como bien decís vos no es para provocar ninguna alarma ni pánico ni nada sino es que cuanto más sepan más van a poder proteger a nuestros hijos esto es fundamental porque yo quería explicar esto para vos y tu equipo que la cuestión del abuso sexual ya es una cuestión de antes de internet ya siempre es un miedo que está como insertado en las familias de personas con discapacidad intelectual entonces hoy está potenciado por lo internet y creo que lo fundamental es esto que cuanto más la familia de los padres sepan esto mayor van a poder proteger a nuestros hijos sin quitarle todo lo bueno que le da la tecnología nada me parece importante hacer este comentario para la gente que nos está escuchando totalmente a ver la situación es la siguiente insisto con esto la tecnología es un medio el problema no es tecnológico esto es como un auto los autos de cualquiera de nosotros tienen frenos ABS doblan tienen freno de emergencia freno de mano airbags tienen todas las condiciones y todos tenemos un carnet que nos habilita a manejar la mayoría de los que estamos presentes en esta charla alguna vez tuvimos un incidente de tránsito y chocamos esto es lo mismo la probabilidad de que la tecnología con todas las funcionalidades y beneficios que tenga en algún momento o deje de funcionar o no esté alineada con nuestra expectativa de puridad privacidad y confidencialidad existe depende de nosotros los controles parentales están muy bien hay que administrarlos los antivirus hay que tenerlos pero son como el casamiento dijimos que sí hay que mantenerlo todos los días un antivirus que instalamos el año pasado y no lo actualizamos es lo mismo que nada hablar con nuestros hijos lo vamos a ver en las recomendaciones es lo más importante por esto que les estoy diciendo fíjense en las consolas de juego hay un juego en particular y no es para que se asusten para que presten atención que se llama Dropbox que seguramente muchos de los nenes juegan que nos están escuchando el mío juega que le quiero sumar una particularidad la mayoría de los chicos están jugando con auriculares en las consolas no escuchan con quien habla hay un par de bandas de pedóficos que qué hacen precisamente lo que está en esta slide adoptan una identidad como la que ejemplifique antes que yo cualquiera nosotros podemos adoptar una identidad ficticia en este caso de chicos utilizan avatars familiares se estudian los códigos de comportamiento y el léxico que usan los chicos les ofrecen funcionalidades y agregar beneficios al jueguito del cual son fan establecen un vínculo generan confort y a partir de eso construyen una relación que luego anclan con condiciones que luego finalmente convierten en un chantaje entonces yo te di tal cosa te regalé moneditas para tal otra te expliqué cómo se jugaba en Fortnite hace cuatro meses que somos amigos me contaste que tu papá no te deja jugar a la noche te dije cómo hacías ahora sacate una foto y mandamela y luego entre otras cosas han llegado hemos visto pasame los datos de la tarjeta de crédito que tenés precargada en la consola o hace un montón de otras cosas con tu hermanito entonces esa situación hoy por hoy en cuarentena estamos sosteniendo que nuestros hijos están más sueltos que nunca ¿por qué? cuando tienen para los que tienen plataformas digitales en la escuela están con el iPad o la tablet conectados al intranet de la escuela no pueden salir de internet en nuestras casas somos muy pocos los que restringimos internet están conectados de cualquier modo a cualquier hora todos nosotros estamos luchando con trabajar a los pibes hacer los quehaceres domésticos la prioridad que tenemos respecto de hablar sobre esta temática con nuestros hijos por lo menos en la percepción que estamos teniendo es baja entonces si le agregamos a esto que nuestros hijos saben como dijo Marcelo más de tecnología que nosotros no importa la condición la tecnología nos está empujando a que sea a ser intuitivos a que sea sumamente cómodo consumirla y esta es una de las bases de este problema vamos a la lo bueno de lo que está diciendo es que acá por ejemplo Mónica y varios de los que están conectados están poniendo en el chat que lo que está diciendo por ejemplo si es verdad está con los auriculares están contando cosas que en el día a día tal vez no se da cuenta y ahora que vos lo decís lo están poniendo en el chat que claramente es como vos lo decís un comentario me pareció muy atirado de este caso de Mónica bueno esto a ver para que modestamente los ayudemos a descubrir alguna situación o que puedan hablar con los chicos respecto de situaciones que ustedes todavía no pescaron hay un fenómeno de autoproducción les decía antes que la International Foundation determinó que un tercio del material de abuso de menores en imágenes y video es generado por los propios chicos es decir porque son cooptados a través del grooming para que hagan algo que ellos no tienen capacidad de discernir si está bien o está mal y estoy hablando de cualquier condición de chicos no de chicos con condiciones especiales estoy hablando de cualquier tipo de chico entonces esto es universal abusar de el entorno en lo que a los chicos los desvive por consumir en una situación de súper confort que los motiva a estar atentos todo el tiempo es para los que se enfocan y dedican a esto muy fácil entonces ¿a qué quiero llegar? a que lamentablemente hemos observado y muchas organizaciones coinciden con nosotros que en muchísimos casos no hace falta que intervenga alguien haciendo grooming sino que los chicos inocentemente lo generan y luego a partir de ahí lo comparten sin darse cuenta que esto les puede acarrear un problema más grave aún pero para que también lo regulen las redes sociales no pueden limitar las imágenes mediante streaming que son transmitidas en vivo de abuso o de desnudez de chicos como no pudieron limitar ¿se acuerdan el año pasado que hubo en Australia un loco que emuló Fortnite y salió con un fusil y lo grabó con una GoPro y entró a una iglesia en Nueva Zelanda y mató a 40 personas hay una hay varios psicólogos que lo están analizando una relación simbiótica entre lo que los chicos ven en las imágenes de los jueguitos electrónicos que recuerden esto son cada vez más parecidos a la vida real para los que hoy tenemos un par de canas más los jueguitos a los que llegamos a jugar nosotros cuando éramos chicos eran demasiado rudimentarios desde el punto de vista del comportamiento fisonómico hoy los jueguitos se parecen a nosotros en cuanto a los movimientos la anatomía y el espacio en el que se mueve bueno lo que está pasando es que los chicos copian esas actitudes y hay juegos como el GTA en donde hay que violar asesinar apuñalar y tomar drogas entonces cuando sostenemos esto y leemos que las redes sociales dicen no podés tener menos de 13 años si querés tener un perfil les pregunto ¿cuántos chicos de menos de 13 años tienen perfiles? todos excepto un bebé de un año el resto tienen redes sociales es increíble pero es real entonces se los leo literal la Internet Watch Foundation identificó más de 2.000 videos o imágenes y videos de abuso transmitió en vivo y reveló que en el 98% de los casos las imágenes encontradas eran de niños menores de 13 años el 28% tenían 10 años o menos mientras que la víctima más común tenía solo 3 años ¿ustedes entienden lo que significa esto? entonces insisto con lo que decía Marcelo no es para volverse loco pero si no tomamos conciencia y no lo conocemos no hay forma y luego entren a la Internet Watch Foundation de que tomemos conciencia de esto es decir más de lo mismo que les decía antes el 39% de las víctimas tenía menos de 10 años voy al otro para ir más rápido era de categoría A o B que quiere decir desnudez violación o tortura durante una violación es decir olvídense del tema es cruísimo de lo que estamos hablando pero es real vamos a la siguiente slide en España chicos de entre 2 y 13 años que hacen challenge hacen desafíos de sacarse fotos desnudas y subirlas a redes sociales o plataformas de chateo para que o los bloqueen hacen desafíos los bloqueen a ver cuánto dura compartida la foto lo que no saben es que esas fotos luego pueden ser bajadas descargadas compartidas por terceros sin el conocimiento de ellos y luego aparecen en portales o sites de imágenes pornográficas muchos de ellos identificados luego tenemos el caso de una chica que ahora es mayor de buscó y era menor y ella misma se sacó fotos en situaciones impropias próxima slide vamos a dividir esto en recomendaciones para adultos y en el final de la presentación están las recomendaciones detalladas por tema incluso algún 0800 y demás para todos lo primero para los papás y lo más importante es que papás abuelos tíos mamás que sea pero todos los adultos que tenemos la responsabilidad de algún menor sea con condición especial o de la que sea de cualquier tipo es entender que la tecnología nos atravesó a todos hoy pedimos una pizza tomamos un taxi trabajamos estudiamos conseguimos pareja hasta el gobierno nos está diciendo que tenemos que tener relaciones sexuales digitales todo absolutamente todo en nuestro teléfono como vimos está toda nuestra vida absolutamente todo es improbable que de acá en adelante y luego de la cuarentena esto vaya para atrás al contrario va a ir para adelante o sea vamos a depender altamente de la tecnología y cuando llegue el 5G más allá de las teorías conspirativas la latencia que es la capacidad de respuesta del 5G es 400 veces más rápida más veloz que el parpadeo de un ojo entonces vamos a poder descargar una película de dos horas en tres segundos entonces la conectividad total la inserción de la vida y la de nuestros hijos que incorporaron en la cotidianidad el dispositivo tecnológico y para los que tienen por ahí mi edad tienen más de 50 por más que seamos de tecnología yo no tengo redes sociales porque no me gusta y por muchas cosas que les mostré y les conté la verdad que me encanta ponerme a ver Instagram honestamente pero los chicos no si no los empezamos a formar a educar ahora los van a terminar de cooptar y la probabilidad esos porcentajes que mostramos siempre en las frías PPT van a terminar aumentando desde el punto de vista del riesgo entonces ¿cuál es la recomendación central? si querés pasamos a la próxima slide Marce es primero y antes que nada hablen con sus hijos explíquenle que no lo que ocurre en el entorno digital en cualquier tipo de dispositivo es real yo sé me imagino lo hablamos con Marcelo que para los chicos que tienen condición especial por ahí es más difícil pero les puedo asegurar que está siendo difícil para todos por muchas de las cosas que les conté cuando nos inculcan que lo que dije podemos estudiar trabajar conseguir pareja hacer todo mirar fútbol escuchar radio y de repente alguien viene y te dice mira no te creas todo lo que veas ahí porque alguien te puede hacer un fishing y te puede decir que se llama Marcelo Varela y no es o te puede decir te ganaste un viaje a Cancún completaste el formulario y te termina robando y es difícil aceptar no acepten en redes sociales a personas desconocidas una instagramer me dijo que nos consultó porque le secuestraron la cuenta me dijo pero ¿cómo voy a aceptar solamente a los que conozco si tengo 300.000 seguidores? es imposible hay que aceptarlo es un riesgo ahora ser instagramer es un negocio si lo haces tu forma de vida es una complicación hay un montón de gente que reniega de tener un perfil privado tienen los perfiles abiertos y como después estudien la lección vean los porcentajes de la gente que cuenta a dónde va a vacaciones dónde trabaja cuándo se va a vacaciones cuándo vuelve en dónde vive y cuál es el teléfono y el mail adopten un perfil privado antes de subir a redes sociales una foto piensen si no están entregando información investiguen después qué es la metadata de una foto nos presentó un caso un especialista en donde de una foto muy bien sacada se replicó la huella digital para abrir una puerta que tenía un biométrico para acceder increíble pero real esto existe utilicen software para protegerse sí antivirus antimalware controles parentales ahora como dije antes van al templo a la iglesia al registro civil a donde sean a una mezquita dicen que sí se casan hay que cultivarlo y mantenerlo todos los días no sirve bajar un antivirus un antimalware y nunca más darle pelota en criollo todos los días lo tienen que administrar y mantener lo mismo que estar atento a los chicos próxima slide algo que nos preguntan mucho tenemos contraseña para todo y cada vez más mucho mail redes sociales teléfono en estos días hay una estafa que de paso los advierto que consiste en secuestrarles el whatsapp estamos ahora charlando reciben un whatsapp de un desconocido que no tienen agenda le dicen hola marcelo porque en redes sociales marcelo tiene su teléfono le dice mira por error te mandé un código para descargarme el bono del gobierno de lancé de los 10 mil pesos de la página un verso cualquiera hay un montón de versos que están utilizando me lo reenviás por favor esa persona lo que hace es en un teléfono ingresa un chip vacío y carga un whatsapp nuevo con el teléfono de ustedes cuando intenta levantarlo whatsapp genera un código de autenticación de 6 posiciones que le llega a marcelo marcelo desconoce esa situación la forma de que esto no ocurra y que no le roben el whatsapp es ponerle al whatsapp el servicio que está incluido de segundo factor de autenticación que es una password ahora a la password no le cede el nombre de sus hijos del club de fútbol o el número de teléfono de sus casas o del celular porque se las van a descubrir y por otro lado piensen en elaborar reglas mnemotécnicas porque tendemos a repetir las passwords estén atentos y eduquen y hablen a los chicos pero concretamente respecto de rechazar todo tipo de insinuación o por lo menos que les avisen si alguien les dice y lo voy a decir como si estuviéramos en familia mostrame una teta o bajate los pantalones hay que ser así de gráfico si no no es efectivo si se produce alguna situación hagan impresiones de pantalla graben si pueden y tomen todas las medidas que se les ocurra para preservar la evidencia y si algo de esto escala explíquenles a los chicos como en las películas cuando había un secuestro cuando el secuestrador decía y no llames a la policía porque lo mato nunca pero nunca sigan la corriente del acosador porque nunca más los va a dejar de hostigar porque es a lo que se dedican entonces en todos los casos explíquenle a los chicos que en esta secuencia de cosas si les pasa algo y se animan a hablarlo ustedes los ven sean directos y pregúntenles si están siendo acosados molestados y explíquenles que esa persona que se los hace no va a cesar en su intento por obtener más de él y luego de eso hagan la denuncia la pueden hacer en cualquier comisaría o en varias fiscalías que hay en la ciudad de Buenos Aires especialmente en el resto del país para los que nos escuchan si hay gente conectado depende de las provincias pero en general hay fiscalías especializadas en esta presentación hay un 0800 y un 102 en el ámbito de las ciudades en estas últimas slides recopilaciones más específicas por timenaz leanlas tranquilos no quiero hacerlo demasiado largo ya creo que fue un poco largo no los quiero aburrir pero siéntanse libres primero de leerse la presentación que con todo gusto y cariño se las ofrecemos siéntanse cómodos de contactarnos llamarnos preguntarnos no tenemos ningún inconveniente además de que nosotros vivimos de lo que hacemos en BTR tenemos un compromiso en tratar de difundir todo esto de ayudar a la gente que hoy por hoy puede estar desprotegida o necesita información y Marce si te parece estamos para responder preguntas consultas o lo que les parezca necesario bueno primero que nada agradecerte tremendamente Gabriel lo que lo que nos explicaste de hecho en algunas cosas yo tú sabes soy muy activo en las redes sociales tengo los perfiles públicos todo eso o sea este es así ¿está? pero la verdad que muchas de las cosas que dijiste son son extremadamente útiles antes de pasar ahora a los espectadores yo les doy la opción que pueden levantar la manito ahí en cuando levanten la manito yo les puedo dar el micrófono y pueden hacer la pregunta directamente a Gabriel pero contarle dos cosas que pasaron que están en la presentación que vos dijiste y nos pareció muy viola en un caso que es un grupo de de whatsapp de personas con síndrome de jóvenes uno de ellos en un momento se saca una foto de mostrando un varón mostrando una de las partes eso le llega a una a una de las chicas y la madre lo mira y lo que hace la madre es le saca whatsapp le saca el teléfono o sea es como decirte vos lo que decías de no prohibir y una charla que tuvimos bastante es obviamente con las dos madres primero con la madre de la persona que había hecho esto de un poco lo que vos contabas en la charla de explicarle todas estas cosas de hablar y cuando le dijimos ¿alguna vez habías hablado con tu hijo? no, nunca de ese tema no había hablado nunca y a la otra mamá a la mamá que se había sentido mal por su hija mujer entenderle que es tapar el sol con la mano o sea a ver ¿qué le iba a citar al whatsapp? mañana le sacaba el teléfono mañana le sacaba en un cuarto y bueno por suerte pudimos las dos personas pudieron volver al grupo hemos trabajado de ahora con los dos pero de una forma muy coloquial la verdad que tú le das un marco pero justamente me sentí muy identificado porque es un caso que pasó hace un año un año y medio y que realmente fue totalmente real yo ahora voy a hacer una pregunta que hacían recuerden que pueden levantar la manito ahí en los los espectadores y yo les doy mientras una de las mamás nos preguntaba ¿cómo se activan el control parental? nos hacían una pregunta ¿cómo se llama? acá en el chat mientras vos hablabas hay controles parentales múltiples para distintas plataformas uno de los más utilizados es el por ejemplo el que el que proporciona las tecnologías en donde vos podés sincronizar que todo lo que haga tu hijo o digamos el menor que tengas a cargo esté vinculado o se te notifique en tu cuenta para simplificar lo que sean extensiones de tu cuenta entonces si quieren comprar algo o acceder a un usuario que no está autorizado en la lista que vos le autorizaste te llega una notificación y vos tengas una posibilidad de monitoreo ahora el problema ¿cuál es? en el recorrido de la charla creo que la mayoría de los que nos están escuchando si no todos van a compartir los chicos no interactúan con una sola plataforma número uno los controles parentales no son uniformes no trabajan todos igual quiero decir vos podés tener un iPhone o un iPad pero a su vez los chicos pueden interactuar con una consola de juegos cualquier marca y con una PC de escritorio y en los tres entornos el sistema operativo y las posibilidades de control parental son distintos pero hay una unicidad de acceso quiero decir se puede acceder para simplificarlo a YouTube o a Google por cualquiera de los tres medios y a través de los tres sistemas operativos y no hay un control parental que sea un paraguas para todo ejemplo presten atención a algo que es desconocido muchas bandas de pedófilos utilizan códigos secretos para promocionar su contenido entonces en YouTube es una plataforma de lo más amigable y muy utilizada para cuestiones pedagógicas acostumbra en contenidos para muy bueno me gustó pasame el link y demás códigos como por ejemplo entre comillas CP que significa Child Porn con un link a grupos de Whatsapp o de Telegram y en su defecto en lugar de CP caldo de pollo en español por las mismas siglas de Child Porn entonces eso es indetectable para cualquier control parental es como digo siempre no se trata de una medida se trata de una estrategia y la parte más importante de la estrategia recuerden esto la tecnología es una vivencia dinámica cambia lo que hoy es seguro la semana que viene no es más seguro entonces depende altamente de nosotros y nuestro comportamiento como papá y como persona bien bien muy bien alguien quiere hacer una pregunta recuerden que puede hacer por el chat o pueden levantar la manito que hay una opción ustedes ven abajo que dice levantar la mano y ahí pueden hacer la pregunta en vivo bueno mientras que alguien acá hay una pregunta que nos hacen bueno la gente estaban preguntando esto de controlar el móvil de las hijas bueno en el tema de móvil si algo que dijiste es real que es la mayoría bueno yo tengo uno que pasamos el aviso Kasperky al ruso tengo en mi móvil pero la mayoría de los móviles la gente no tiene el concepto en la PC sé como la nódula tiene como el chip de tengo que tener un antivirus o algo un poco más de un antivirus pero digo en los móviles el 99% de la gente no tiene protección en los móviles y es lo que más usa todo el día ¿qué recomendás vos a la gente común y corriente no te digo una marca uno que funciona muy bien es no, no a ver uno que es Tri que tiene una versión paga pero Avast es uno que funciona pero hay varios que son gratis pero insisto con esto es decir hagan mantenimiento de lo que bajan y también sean cautelosos con las descargas de los stores fíjense en las credenciales y en los comentarios que hay respecto de la herramienta o hay muchas herramientas que dicen que hacen una cosa y terminan haciendo otra por ejemplo meterse en el directorio directo a otro lado y luego pedirle el rescate tanto para los chicos como para si tienen fotos que no quieren que se viralicen cuidado con eso ahora insisto con esto también no volverse paranoico puede llegar a ser interesante después se los cuento nosotros tenemos un laboratorio que es una mezcla de Security Operation Center un SOC y un laboratorio de investigaciones a los que después de que pase todo esto con mucho gusto Marcelo tanto a los chicos como a los papás tenemos una serie de demostraciones de lo que estamos charlando reales a ver copia de situaciones reales con carácter digamos didáctico para explicarlo en vivo en directo más allá de pedagógico de mostrárselos que con gusto los invitamos para que los chicos también hagan alguna experiencia y en el futuro ojalá podamos contar con alguno como colaborador con todo gusto los esperamos para que veamos situaciones concretas y que no solo quede en una presentación en un speech una acá Alejandra nos dice en los iPhones se usan lo que se llama VPN está este ¿cómo se llama? sí claramente hay bueno el otro día también hay una nota que hace un tiempo apareció no recuerdo ahora pero creo que desde el 2019 te voy a recordar de un periodista creo que fue en La Nación que lo hizo que hizo todo un estudio me pareció muy bueno de algo que vos también contaste de que lo contacta por Skype y en Skype le piden a la persona que empieza a hacer mostrar cierta vida y lo empieza a extorsionar la persona era un periodista y obviamente entra le va pidiendo plata a La Nación se la van poniendo hasta que llegó un momento como decías que la extorsión no cesaba nunca o sea siempre era mayor y mayor y mayor él lo hacía con fines periodísticos y llegó hasta un montón bastante grande hasta el momento la persona cuenta estaba muy buena que hasta sintió miedo o sea en realidad virtual sintió temor de tanto que había contado él obviamente había contado con un perfil falso pero bueno la cara de él estaba y cosas estaban y como realmente eso no cesó nunca sino que siempre era más era más la extorsión más 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 sobre lo que vos también dijiste un ratito que eso también le puede servir a los padres perfectamente y empezó así por una consulta en general era una chica muy bonita que aparecía con fotos del CAI generalmente de países bueno la típica que daban la lotería esa es muy conocida pero es como decimos se van haciendo nuevas todos los días y bueno porque justamente es una industria como decimos que mueve muchísimo dinero sí totalmente y en especial el tema del abuso como dije antes no se carne o sea la de ciberdelitos sí pero la de contenido de imágenes de abuso de menores no se puede cuantificar respondiendo creo que fue Alejandra lo que preguntaba la de VPN a ver VPN que es Virtual Private Network es una red privada es como en tu una una conexión a internet hay muchas digamos privada tenemos un ejemplo ayer hicieron la prueba en el Congreso de la Nación para las sesiones que falló y una de las argumentaciones era que tenía una red segura VPN o VPN no es una red segura es una red privada que es distinta el ejemplo más gráfico es el siguiente para que tomemos conciencia si alguno fue a China en China están vedadas las redes sociales existe WeChat que es una copia un congreso de lo que nosotros conocemos como Instagram Facebook Whatsapp y medios de paz si te instalás en una VPN en China podés salir de la arquitectura de las conexiones cerradas de China y conectarte con el exterior bueno es exactamente así pero al revés una VPN es un instrumento más de seguridad pero no es la seguridad absoluta es decir tener una VPN no te inhibe de que esto te pase insisto como con el antivirus te puede servir para una ecuación vos cambiás la versión del sistema operativo que en la mayoría de los casos te viene automático y no te enterás y la versión de VPN que tenés no es más una red privada entonces igual que con los chicos la tecnología los atravesó lamentablemente la usabilidad de todos los dispositivos tecnológicos no se proporciona a la necesidad de privacidad y seguridad que tenemos por eso estamos haciendo esta charla y evangelizando y concientizando para no encontrarnos con lamentables situaciones que la estadística nos muestra que van a aumentar totalmente bueno nada la verdad que nos detenimos un poquito porque era súper interesante y bueno la gente sigue al bien generalmente hay gente que se va cayendo pero esta vez se mantuvieron todos atentos así que bueno solo queda Gaby Javi y Sebastián agradecerles enormemente hay una pregunta levantó la mano Sol Sol te vi que levantaste la mano querés que si querés te permito no sé la vez le bajaste no sé si fue un error o querés hacer una pregunta si querés levantar una pregunta te permito te doy micrófono Sol ahí está sí le voy a dar micrófono a Sol ya tenés micrófono Sol podés preguntar ahí Sol ya te di le das para hablar y vas a poder hablar ¿ahí hablo? ¿se me escucha? ahora sí te escuchamos bienvenida ¿de dónde sos? ¿qué tal? de Tucumán qué bueno qué bueno que esto llegue a todos porque es un poco la idea que tiene estos webinars de atravesar toda la Argentina y justamente dar la posibilidad a gente que de repente no tiene la opción estando en el interior de acercar a profesionales como David y su equipo y bueno esto es un poco una idea de federalizar la información así que bienvenida Sol bueno primero agradecer fantástica la charla si bien tuvimos algunas dificultades por momentos para escuchar del todo por lo cual voy a escuchar nuevamente lo que está grabado a ver si por las partes que yo me perdí no sé si todos pero buenísimo muy interesante no solo para nuestros hijos con síndrome de Down sino para los otros y bueno el tema es o sea nosotros tenemos quizás un problema mayor que es hacerles tomar conciencia a nuestros hijos con síndrome de Down de no hablar con desconocidos ¿no es cierto? y que uno entre la privacidad y respetarles un poco esta privacidad a involucrarnos en todas sus conversaciones que sería una de las cosas que eso del parent no me acuerdo como se llamaba pero bueno se nos complica pero en lo concreto más allá de todo lo que es la tecnología y bueno y ver todos los peligros es el hecho de cómo convencerlos ¿viste? es como que esto sería bueno que deriven en alguna charla de algún profesional para cómo convencerlos a los chicos de que no hay que hablar con gente desconocida ¿no? hablo específicamente ya de nuestros chicos con síndrome de Down que este es el el gran problema de esta o sea ingenuidad mayor que tienen de hablar con el que sea entonces uno los engancha y ahí trata de hablarles pero bueno no siempre podemos estar como tan atentos a esto ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo Sol? Mi hija Milaros tiene 23 años 23 años bien bueno ahí se conectó Gabi gracias Sol por estar y un saludo a toda la gente linda de Tucumán ahí mientras vuelve Gabi te diría que algo básico y fundamental ahora Gabriel nos va a decir mejor pero es un poco lo mismo que hacíamos antes que tuviera toda la tecnología donde era natural decirle a los hijos con discapacidad no hables con extraños ¿no? o sea como una medida precautoria algo que parece tan natural y que los hijos lo entienden desde el punto de vista de salir afuera bueno esto en el mundo digital es completamente igual no sé Gabi si volviste que te habías salido a ver si estás de vuelta para que a ver si si lo tenemos sí sí perfecto ¿me escuchás? no sé si llegaste a escuchar la pregunta de Sol no no escuché la pregunta de Sol es una mamá de Tucumán con su hija de 24 años 22 o 24 pero bueno la realidad es que bueno primero que te agradeció muchísimo toda la charla muy útil para su hija con síndrome y para los otros hijos también y un poco lo que te preguntaba es cómo abordar esta de con los hijos con síndrome o sin síndrome pero en este caso con síndrome esto de la privacidad cómo trabajar la temática de la importancia de la privacidad y de no hablar con extraños básicamente la pregunta concreta era esa cómo no hablar con cómo hablarle con ellos de esto de que no tenés que hablar con extraños yo un poco lo que les decía era que antes que existían en las redes sociales uno de los hijos lo decían otros padres decía che no hables con extraños en la calle y era algo natural y todo el mundo lo entendía y nadie le ponía objeción a eso bueno parece que en el mundo digital esto es totalmente distinto bueno un poco por ahí va la pregunta yo mientras vos te habías caído traté de explicarlo un poquito pero bueno te dejamos a vos para que para que lo puedas contar sí bueno a ver un poco siguiendo la línea del discurso que que les ofrecí lamentablemente es mucho peor la situación o sea de cuando éramos chicos no hablemos con extraños a hoy la dificultad es como les mencionaban algunos ejemplos es que un extraño puede mascararse en un conocido o sea no hay manera de evitar esto hoy si no es a través de las medidas que les sugerimos que tomen porque insisto con esto apropiar la identidad de otra persona adoptar una identidad falsa que son dos cosas distintas y enmascararse en el anonimato tener una identidad oculta y la habilidad de que no nos encuentren más es de lo que se hace uso permanentemente en los recursos digitales ¿qué explica esto? el 10% de internet es la que conocemos el 90% del universo de internet ni siquiera es accesible a través de Google que es el principal buscador no el único ¿qué les quiero decir? la mayoría de los que hacen esto utilizan medios no convencionales que no son muy difíciles de utilizar para lograr esto entonces identidad anónima falsa o inexistente o apropiada robada esas tres cosas inhiben el el pedido de no hables con extraños porque todo el mundo es un extraño o sea esto tan sencillo como la inocente instagramer que dice tengo 300.000 seguidores no los conozco no los vas a conocer lo que pasa es que hay que diferenciar entre un negocio y la vida social a la que nuestros hijos con síndrome o sin síndrome están tendiendo a crecer continuamente con la avalancha y oferta permanente de tiktok cualquier red social hoy que existe como por ejemplo house party que me imagino que la habrán usado hay una multiplicación de recursos que no va a parar entonces es muy difícil la respuesta ¿quién lo preguntaba? Sol 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 de Tucumán Sol habré sabido ir a la quinta agronómica en Tucumán a hablar de esto también hace unos años en la UNT la Universidad Nacional de Tucumán hablando de los mismos temas es muy difícil esto de no hables con extraños porque en el medio digital es necesario convencer a los chicos explicárselos de buena manera hablando y tomando el resto de las medidas que hablamos de que todo el mundo puede ser un extraño lamentablemente es así Muchísimas gracias bueno ahora sí un poco ya son las 8 habíamos puesto una hora y la verdad que estamos en una hora y media agradeciendo muchísimo a todos los asistentes y bueno y sobre todo a ustedes a BTR la verdad que realmente una empresa que viene haciendo muy bien las cosas y es de lo más importante que existe en el país en la temática y bueno no solo en el país antes de empezar nos contabas que están en Emiratos Árabes están dando servicios y sobre todo a vos Gaby que nos une más de una década de amistad agradecerte muchísimo para todo nuestro público es muy pero muy importante en estos días creo que fuiste tremendamente claro con este mensaje que es como dijiste me quedo con la palabra evangelizar y hacer tomar conciencia que no es generar miedo sino tomar conciencia de dónde estamos parados de qué tenemos que hacer y cómo fácilmente porque esto no lo que dijiste para resolver las cuestiones para tener cuidado es sentido común y es muchas veces prestar atención no hay que ir a hacer un curso no hay que ser como sos vos ni como tu equipo que para eso son especialistas y eso si alguien tiene o en su compañía o alguien pueden acudir a ustedes acá para las familias es sencillo con las intrusiones que diste así que tremendamente agradecidos a todos ustedes esto va a estar publicado tanto en redes sociales como en nuestro canal de YouTube así que bueno un abrazo enorme lo dejamos para que vaya con la familia a cenar que ya es tarde sigámonos cuidando todos y bueno nada realmente un placer yo sé que varias cosas vamos a hacer a Adra con VTR juntos de a poco así que nada tremendamente agradecido te dejo a vos Gaby para el cierre dale bueno lo mismo agradecerles a vos Marce especialmente un beso al Nene y a todos los que nos invitaron a Sol a todos los que participaron y estamos a disposición para lo que necesiten así que un placer bueno gracias a todos gracias Javi a todo el equipo y bueno y a todas las asistencias muchísimas gracias en breve ya mañana pasado ya tenemos la charla publicada en YouTube gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias Marce adiós hasta luego gracias gracias gracias